7 de la mañana, 44 minutos, iniciamos aquí el diálogo con nuestros invitados y saludamos al perfecto de Uruguay, así que era la que está con nosotros hasta la mañana, perfecto. Buen día, gracias por el espacio. Bienvenido. ¿Qué le decide o qué decidió o por qué decidió usted ir a la reelección? Mire Javier, nosotros como ordenación política tenemos como meta procurar la reelección. Y había que anunciarla con una cierta anticipación por cuanto hay las bases interesadas, precandidatos, directivas, cantonales, que estaban a la expectativa de saber qué es lo que iba a hacer el Centro Democrático. Decidimos ir a la reelección como una precandidatura, porque tenemos que cumplir con una serie de normativas legales, por supuesto, y luego hubo, como ya es público, pues una conversación con delegados del Buró Nacional del País para ir en alianza para la prefectura, quedando claro que temas como alcaldía, juntas parroquiales, esas precandidaturas, hay que manejarlas con mucho tino para no lastimar las aspiraciones legítimas de las bases tanto del país como del Centro Democrático. Pero por cierto, tengo claro que el país en sus convenciones deberá ratificar, no más que ratificar, pues consolidar este tema de la alianza para la prefectura. Pero es incierta esa alianza del Centro Democrático con el país. Esta decisión que para nosotros es importante, y entiendo, pues, qué país también lo hará, ¿no? A ver, prefecto, usted dice que acatará la disposición de cualquiera de sus... El Centro Democrático, sí, por supuesto. Si el Centro Democrático en septiembre ratifica que Jimmy Gerala va a ser el candidato a la prefectura para ir a la reelección, independientemente de lo que decide el Buró del País, que también decidirá si es que lo quiere apoyar o pone su candidato, ¿por qué? Bueno, mire, nosotros, la idea es ir en la alianza. Si en el camino ese entendimiento se rompiera, que es un supuesto no consentido por nosotros, pues naturalmente que nosotros estamos en disposición de ir solos a la prefectura. Quiero hacer una precisión, Javier, aprovechando su pregunta. Nosotros no es que lanzamos la precandidatura nuestra como un acto de desafío, ni mucho menos, sino más bien fue una decisión que adoptó el movimiento con miras a su organización. Recuerde usted que nosotros no participamos en la primera elección que debíamos haber participado, no pusimos candidato, apoyamos a los asambleístas de país, a todos, y adicionalmente apoyamos al presidente Correa y no pusimos candidato en febrero, ¿se acuerda usted? Entonces, en esta ocasión tenemos que participar, y a la militancia tenemos que darle un mensaje. El mensaje es, vamos a trabajar, estamos trabajando por la reelección. ¿Con o sin país el centro democrático tiene que definir? Es que tenemos que participar, vamos a participar. Nosotros ya tenemos, por nuestra parte, la definición está dada en el sentido que la orientación que está recibiendo nuestra militancia es aceptar disciplinadamente la alianza con país, que creemos que es importante, que es buena, que nos conviene a ambos, a centro democrático y a país. Leí en una entrevista en el Expreso que Pierina Correa podría ser... ¿Le gustaría siempre, en determinado momento, si se decidió a país, correr para candidata a la prefectura? Bueno, yo considero que en un momento determinado, Javier, ya tendrá que pronunciarse el Buró Nacional del País en el sentido de que hay estas conversaciones, lo cual pondría como fuera de sitio declaraciones de otras precandidaturas. Es como que mañana en el centro democrático salgan dos o tres personas más, por más distinguidos militantes que sean, a proclamarse precandidatos. No pueden, ni siquiera, nosotros ya hemos dispuesto que ni siquiera se hable ya de precandidatos alcaldes, porque estamos en un proceso de negociación política, entonces no es prudente, ¿no? Más del 90% de aceptación tiene usted. La gestión tiene más del 90%, y si las elecciones fueran hoy, siempre recordando, Javier, como lo hemos conversado con usted, que las elecciones, las encuestas son fotografías del día... Obvio, y usted lo conoce en ese sentido. El porcentaje de intención de voto es algo inferior de intención de voto, alrededor del 70%, que sigue siendo sumamente bueno. Y bueno, y lo digo con todo respeto y sin vanidades por medio, porque yo no soy así, que si fuera una mala gestión o plantearse con el centro democrático la necesidad histórica de que país se junte para consolidar una elección, si estuviéramos mal en los números, si los números no dieran, no tiene por qué aliarse país con nosotros, ni nosotros con ellos, ¿no? ¿Y usted va a la reelección sin o con el apoyo del país? Bueno, hoy que estamos hablando, a esta hora, Javier, la idea es que vamos en alianza. Ya. Si acaso en el camino se da alguna otra cosa que espero que no se dé, pues igual vamos a ir solos. Pero en este momento estamos hablando sobre la base de un diálogo serio que hemos sostenido, y estamos hablando de una alianza para la prefectura, lo cual significa también que nuestra posición va a ser apoyar al candidato o candidata que ponga país para la alcaldía de Guayaquil. Y hemos escuchado y hemos aceptado y entendido bien el mensaje de la necesidad del cambio generacional que propone el país para Guayaquil, y en esa línea estamos de acuerdo. Dos cosas puntuales fuera de la política, perfecto. ¿El gobierno provincial de Guayaquil apuesta a una candidatura histórica a la Organización Mundial de Turismo? Bueno, es una vicepresidencia regional, efectivamente, ojalá se dé, el evento principal se va a realizar en los próximos días en Sudáfrica, y ya está presentada de manera formal la candidatura de la prefectura de Guayaquil. Esperamos contar con el apoyo del Ministerio de Turismo para poder seguir impulsando. Y lo otro, ¿hay una audiencia de varias instituciones públicas? A las nueve de la mañana hay una audiencia, el Contralor hace este tipo de audiencias en diferentes provincias, ahora le toca a Guayas, es a las nueve de la mañana, va a estar la gobernadora del Guayas también en el centro de convenciones, y es un espacio, un escenario que diferentes instituciones tienen para presentar alguna queja, alguna observación, etc., a la administración pública. Perfecto, quiero agradecerle por haber estado con usted también, un buen día. Gracias, el prefecto del Guayas, Jiménez Federal. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos estaremos dialogando con el ingeniero Wilson Buen, quien es coordinador de Agrocalidad a propósito de este control citosanitario en el puerto. Ya volvemos.